El crecimiento económico, el mes. Y el año que viene va a ser mejor, con el favor de Dios y el trabajo de todos. Porque tenemos que acabar, entre otras cosas, con el desempleo y el subempleo. Y esa es otra gran misión que viene por ahí. Estamos trabajando así, trabajando así, como el que está amasando algo con mucho cuidado. La gran misión, saber y trabajo Venezuela. Y muchas madres del barrio se van a incorporar a esa gran misión, saber y trabajo. Bueno, ahora fíjense. Fíjense una cosa, para seguir elaborando aquí la idea. Madres del barrio, tenemos cerca de 90 mil madres del barrio que están incorporadas, recibiendo su asignación. Y bueno, muchas otras, que llegan casi a medio millón, ¿no? Que han sido atendidas. Atendidas y de alguna manera están relacionadas con la misión madres del barrio. Luego, Mirando las cifras, que por aquí tengo. Miren, ustedes saben Cuántas Fue el año 2009 Este es un problema que nosotros tenemos que atender. Siete mil setecientas setenta y ocho Madres Menores de quince años Menores de quince años Siete mil Siete mil Sietecientos setenta y ocho Esto fue en el dos mil diez ¿Qué les parece? Niñas madres Es un problema Menores de diecinueve años En el dos mil diez Parieron Ciento treinta mil Trescientas Ochenta y ocho Muchachas ¿Qué dijiste tú? Sí La gran mayoría son muchachas del pueblo Las hijas del pueblo Bueno, y aunque no lo fueran Son hijas de Venezuela Son muchachas venezolanas ¿Ve? El total El total de partos En el dos mil diez Fue de quinientos Noventa y un mil Trescientos tres Estas son cifras que estoy revisando Con el Instituto de Estadística Y ahora estamos actualizándolas Muchas de ellas Con el censo Que va muy bien el censo Va muy bien Nacimientos vivos registrados Condición de pobreza Por línea de ingreso Trabajadores por cuenta propia Por ahí a los trabajadores Por cuenta propia Y trabajadoras Les tengo una propuesta Que ya la tenemos bastante adelantada Un monotributo Pero después explicaremos eso No Solo Lanzo la idea Monotributo Funciona muy bien En Argentina Por ejemplo Y en otros países Hogares en pobreza extrema Por ingreso ¿Ve? Siete coma un por ciento En el dos mil Siete coma tres por ciento Es el estimado de hogares En pobreza extrema Midiendo La variable de ingreso ¿Ve? Siete coma tres por ciento Aquí está por estado O incluso Tasa de desocupación Estos son indicadores Matemáticas Pues la estadística Esto es vital Para poder Bueno Elaborar las fórmulas Para solucionar Los problemas Ahora Aterrizando en la idea Yo Creo que la misión Madres del Barrio Puede convertirse A partir de Ya En una plataforma Con este potencial Que tenemos De madre Con estos comités Con este Con esta conciencia Que ustedes tienen ya Mucho más grande Que la que tenían Hace cinco años ¿Verdad? Cuando se incorporaron Porque ¿Cómo crece la conciencia Con la praxis social? No basta El sentimiento No basta El estudio La teoría No Lo que realmente Termina transformándolo A uno No es la teoría Es la praxis ¿Eh? La praxis La vida real Cuando uno se incorpora A un colectivo Y cuando uno se incorpora A la lucha social Crece como ser humano Infinitamente Se convierte De verdad En un ser humano Se convierte En humano En el ser social Que todos los humanos Deberíamos ser Ser social Y ser para los demás Para el colectivo Miren En fin Yo tengo la idea Y estoy resuelto A que lo hagamos A partir de De ya De Crear Muy probablemente Sea una nueva misión Que apunte Que apunte Hacia esta Categoría De las grandes Misiones Que es una Categoría Más avanzada Que las misiones La gran misión Como la agro Venezuela La vivienda Venezuela La saber Y trabajo Venezuela Grandes misiones Porque son la Confluencia De un conjunto De elementos Incluso de misiones Que ya han existido O que existen Y además Una nueva etapa Más ambiciosa Más avanzada Un nuevo reto Según los estimados Estadísticos Nosotros tenemos En Venezuela Hoy Menores de 15 años 7 millones y medio De niñas, niños Y adolescentes Menores de 15 años Todos sabemos Que esas edades Entre 0 y 15 años Son Definitivas Determinantes Para la vida Posterior De esas personas 7 millón 560 mil 7 millones Viven Viven En hogares Que están En situación De pobreza Extrema Ese 7 y pico Por ciento 1 millón 345 mil 21 Niños Niñas Y adolescentes Vamos a redondear 1 millón 300 mil Pues bien Sacando cuentas Yo quiero Crear Y además Héctor Esto puede muy bien ser A través de una ley Habilitante Para darle más solidez Al planteamiento A la gran misión Al programa Revolucionario Etcétera Socialista Yo quiero Crear una asignación especial Por hijo O hija En los hogares Que estén En esa situación De pobreza Hasta los 15 años De 0 a 15 años Es decir Aquellos hogares Madre Madre y padre O Ambos O madre Muchas madres Solas ¿Verdad? Que tengan Ahí en su hogar Que tengan Pues Tantos hijos Y que estén En situación De pobreza Según las variables Que estamos definiendo Quiero que reciban A partir del 2012 Comenzando el año 300 bolívares De asignación Por cada hijo 300 bolívares Bolívares Por cada hijo Hasta tres Hasta tres hijos Hasta tres Y hasta 15 años Los hijos menores De 15 años Hasta tres Desde cero Años Hasta 15 años Eso nos va a dar Bueno una cantidad Aquí estamos sacando las cuentas Todavía esto no es definitivo Porque estamos calculando En base a algunos escenarios Y en aquellos casos De hogares En situación de pobreza Que tengan hijos Con discapacidad Por cada hijo Con discapacidad Recibirán El doble 600 bolívares Sin límite de edad Eso no tiene límite de edad Sin límite de edad El tema de la discapacidad Un millón Sin límite de edad Sin límite de edad Sin límite de edad Sin límite de edad Sin límite de edad